¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¿Con qué nos vamos hoy día? No, primero vamos a agradecer, hermano, los comentarios, los likes, los suscriptores Ustedes saben, pues siempre es lo mismo, hermano A esa gente que comparte las reacciones, hermano Denle el corte, sigan dándole el corte En realidad a mí no me interesan tanto, hermano Cuántas visitas tiene el video, ¿eh? Las reacciones, de verdad que no me interesa cuántas visitas tienen las reacciones Porque... Esta, guay, la hago para cagarme la risa un rato Para divertirme, hermano O sea, yo no estoy ni ahí con esas guayas las visitas La hago para cagarme la risa y para apoyar a los cabros, hermano Para esas guayas se hace esta cagada, para apoyar a los cabros Si los cabros tienen caleta de visita, bacán por ello, hermano Pero yo la hago para apoyar a los cabros, no me interesan las visitas Ya, eso Eh... Suscribanse al canal de YouTube, hermano Mi gente, ahí vayan, darle el corte ahí, César Music Se suscriben al canal, mi gente Activan la campanita y le dan todo el color del mundo Compartan las reacciones Y apoyen Ya, eso En Instagram Si quieren seguirme en Instagram Igual mi gente, ahí vayan Me siguen Y me hablan Y si son artistas, hermano Me mandan cualquier videito ahí Y me dicen Oh, hermano, podéis reaccionar Ya, hermano Reaccionemos Toda la guay Bagan Ya, eso Y si no Apoyen a alguien por mano Si son Siempre hay artistas en esta guay Un amigo, un vecino, cualquier guay Ya, eso Nos vamos a ir con el video, hermano Estamos dando la lata Nos vamos a ir con el video Esto es Víctor EJ Y el videito se llama Castigo, hermano Así que vamos a ir a ver de qué se trata De qué se trata De qué se trata Ya, eso Como siempre Dale tu corte, perro Ahora sí A ver Producción Dímelo Mágico Castigo Víctor EJ Ya, hermano Dale tu corte Ahora sí A ver Shot by Nico Maturana Ay, mi amorcito Nena, prepárate Oye, esa pista Como que yo la he escuchado En otro tema, hermano Sí, como que la he escuchado Que esta noche Tú salas a bailar conmigo Conmigo Nena, prepárate Que esta noche Tú sabes Que voy a ser el hombre Que te va a dar Castigo Castigo Nena, prepárate Que esta noche Tú sabes Que voy a ser el hombre Que te va a dar Castigo Castigo Tú que eres de mí Como yo de ti Mi meta es siempre Tenerte feliz Te llevo a viajar Por Está A ver Yo De partida las voces Le hubiera puesto Un poquito De rever, hermano Un poquito más de rever Porque siento que están Como secas, hermano Las voces Están un poquito secas Y si no me equivoco No están afín a las voces Pero ¡Dale tu corte, hermano! Eso de repente Hace que el tema Suene así como plano, güey Que suene como muy planito Que seré leyenda En cualquier escenario Sonaré como tormenta Los lebrons Como cuando la cera ¡Este! Nena, prepárate Que esta noche Tú salas a bailar Conmigo Conmigo Nena, prepárate Que esta noche Tú sabes Que voy a ser el hombre Que te va a dar Castigo 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 Tú eres una mujer Muy especial Un movimiento de cadera ¡Ahhh! Chantate ahí A ver, espérate Aquí parece que te saliste el beat ¡Oh! ¡No me hizo amor! Tú eres una mujer Muy especial Un movimiento de... Ya, al principio Como que te anduviste saliendo Tú eres una mujer Muy especial Un movimiento de cadera Fenomenal Tu carita hermosa Tu cuerpo sobrenatural Que cuando estoy contigo Me vas a emocionar ¡Dale tu corte! Te rezo la boca A la orilla del mar A un mirador a mirar A la estrella Te voy a llevar Donde nadie no pueda encontrar Por ti mi familia La voy a luchar ¡Uuuh! Eres la que destaca Como la cenicienta Tiene tu propio vestido Y lo hoy nunca aparenta Eres mi vida La que me complementa Eres mi oxígeno Dentro de este planeta Eres la pieza ¡Eres la pieza que falta! ¡Uuuh! ¡El culido romántico! Me hace llorar este güey Estaba de mi rompecabezas Eres tan hermosa Eres una princesa ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? Eres tan hermosa Eres una princesa Eres tan hermosa Eres una princesa Ahí te apuraste mucho hermano Eres una princesa ¿Viste? Eres tan hermosa Eres una princesa Yo soy el hombre Como que tenía un corte ahí ¿O no? Eres tan hermosa Eres una princesa Yo soy el hombre Que te da fortaleza Sí, como que tenía un corte ahí Como que juntaban las voces Y mira ¡Víctor Jota en la casa! ¡Perro! ¡Rrrrr! Nena prepárate Que esta noche Tú vas a grabar Conmigo 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 Nena prepárate Que esta noche Tú sabes Que voy a ser el hombre Que te va a dar Castigo Castigo Nena prepárate Que esta noche Tú sabes Que voy a ser el hombre Que te va a dar Castigo Castigo Cuando estoy contigo Se me cambia el ambiente Desde el primer día No te saco mi mente Cuando te conoces Oye el loquito Igual tiene mente Para hacer letra Sí Le da el corte El loquito este Sí Tiene harta Harta mente Para hacer letra Tú eres diferente Ya no te interesa Lo que diga la gente Baby eres mía Tú eres mi presente Yo soy el hombre Que te cuide por siempre Lucho por un mañana Un futuro diferente Por eso soy perseverante Yo sé que falta mucho Pero bien son grandes Víctor E.J. Tequillota pa'l mundo ¿De dónde? Mundo Ah no escuché Víctor E.J. Tequillota pa'l mundo Dequillota hermano Este brother Ya A ver Tequillota pa'l mundo Tequillota pa'l mundo Bellaqueo récord Eso Bellaqueo récord Bacán hermano Viste loco Si no tiene que ser Un video De De 500 lucas Pa' 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 Sanar hermano Oye Cuidado weón Nah weón Como yo todavía No aprendo a hablar Weón No tiene que ser Un video hermano De 500 lucas Weón Si le voy a promocionar El tema Hasta que esté grabado Con un teléfono Hermano Ya Eso Vayan Vayan mi gente En el En el Oh El weón Enferno En la descripción del video Hermano Les voy a dejar el videito Del brother Ahí Castigo Del brother Víctor E.J. Así que para que vayan Y le den color Hermano Le den todo el color Del mundo Todo el colin Apoyen hermano A la gente Apoyen a los cabros Que están tirando Para arriba Y denle ¡COLAR! Ya Eso Como siempre mi gente No olviden suscribirse al canal Aquí abajo CESA Music Van Activan la campanita hermano Le dan todo el color del mundo Se suscriban al canal Y apoyan hermano A los cabros Y de pasadita me apoyan a mí Y boom hermano Ya Eso En Instagram No olviden seguirme en Instagram Mi gente Si quieren seguirme Ahí le dan el color Me mandan un videito Cualquier cosa hermano Y Y le damos color Mi gente Le damos color Ya Eso ¿Qué más? Nada más Eso Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Te lo dijo CESA Music En la casa perro Una vez más ¡Chao!